Hola, hincha del Colo-Colo. Les traigo una excelente noticia que acaba de ser revelada. En la última conferencia de prensa, Quinteros dijo algo que llenó de alegría a la hinchada del Colo-Colo. Noticias como esta son de gran importancia para que el Colo-Colo siga firme en su búsqueda del título. Si deseas seguir recibiendo noticias diarias del Colo-Colo, por favor, deja tu me gusta en el vídeo, ya que es fundamental para que recibas el próximo vídeo. Ahora, pasemos a lo que realmente importa. El técnico Quinteros reveló información valiosa durante la conferencia de prensa después de la victoria sobre el Cobresal. Explicó la ausencia de Carlos Palacios, quien tuvo una inflamación en el tobillo después del Superclásico. A pesar de la voluntad del jugador de estar en el campo, Quinteros prefirió darle descanso después de su reciente lesión. Lo que es aún más alentador es que todos los jugadores salieron del último partido en excelentes condiciones físicas. Como afirmó Quinteros, hoy, sábado, no tuvimos ningún jugador con ningún tipo de molestia, así que tendremos a todos disponibles el miércoles. Esta noticia es de suma importancia para la formación del equipo en este partido crucial. El Colo-Colo continuó con sus entrenamientos y ahora se está preparando para el viaje a Calama, donde enfrentará al Cobreloa. Ahora solo nos queda esperar la última sesión de entrenamiento antes del partido, con la esperanza de que no surjan lesiones de último momento. Óscar Opaso y Carlos Palacios están de vuelta después de sus lesiones, y Esteban Pavés estará disponible para la convocatoria después de cumplir su suspensión en el último juego. Mientras esperamos este emocionante enfrentamiento, también es importante mencionar que el contrato de Gustavo Quinteros con el club se extiende hasta finales de diciembre de este año. Después de la temporada del fútbol chileno, habrá análisis y negociaciones para posibles renovaciones. El partido entre el Colo-Colo y el Cobreloa está programado para el miércoles 27 de septiembre a las 6 en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Es la primera semifinal de la Copa Chile, y estamos ansiosos por ver a nuestro equipo brillar. Estimado Inchalbo, ¿qué opinas de esta noticia? Siempre es importante que comentes para que el Colo-Colo sepa lo que sus seguidores piensan. Y, por supuesto, si llegaste hasta aquí, deja un me gusta, para motivarme a traer más noticias del Colo-Colo hoy. Gracias.